El otro tema, han ambientado el lago de los cisnes con armas de guerra y lo han hecho durante los Juegos Internacionales del Ejército 2021 en Rusia. La delegación bielorrusa de hecho ha sido la que ha sorprendido a la audiencia con esa representación con dos tanques militares. Otros cuatro vehículos también demostraban sus habilidades de baile moviéndose y girando al ritmo de la música. El viatlón de tanques es una disciplina militar inventada por el Ministerio de Defensa de ese país para reflexionar y perfeccionar sobre todo las habilidades de los operadores de tanques.